...con Cine y Grianos, el gol que había sido Tereseguet, Sanchi con Mora, el Yorugua va, el Ungo que viene acompañando a Tereseguet, mirá el pelado que está por la derecha, sin embargo Mora quiere demostrarlo, va más que Xavi, el rebote lo gana River, ahí lateral para el equipo local, van a volar con Cine y Grianos, sí, allí está Cine y Grianos, Aguirre y Tereseguet están esperando en el área, pero sin embargo la pelota todavía no llega, allí está Nabil Mora, 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 ¡Aguirre! ¡Gol! 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 ¡Era banda! Martín, Martincito, Aguirre, River 1, el Tom Basiro. Una llegada muy profunda y alguna distracción en modo de cruz, porque no hay superioridad numérica, ganan la cuerda dos jugadores de River, uno de ellos Mora, y el otro, el que hace todo muy bien, es Aguirre, porque es el mediocampista izquierdo, termina como centro delantero, pero además de comportarse como punta, intuye que puede anticipar, sabe que su compañero Mora puede ganar y gana, y va a buscar el anticipo para llegar antes. Había sido del jugador Mora para que la tenga a Aguirre, y ahora Poncio, otra vez Mora, 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 falta, viene el pico al lado, ché. Y Mora arrancó con la misma conducta del otro día, muy metido en el partido, marcando pases, descargando hacia atrás cuando corresponde, participando constantemente del juego. Están esperando que llegue Bottinelli al área, dejó uno solo para la contra ahora la gente del tomba. River quiere más, frente a la pelota está Leonardo Poncio, 13 que ya está en el área. Marca Siga, aquí. Hay jugadores que se ponen upside y después salen, ¿viste? Mirá, el remate, golazo, golazo, golazo. Gol, qué grande, Leo, gol, espectacular de la banda. Leo, 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 ponció. Gol, en 11 minutos, los mediocampistas de River dicen que la banda le está ganando al tomba por 2 a 0. Fue la figura del otro día en Sarandí, y ahora se nota con esta perla. Es un gol que tiene más elaboración intelectual que física, porque piensa y le gana en el pensamiento a lo que piensa Ibáñez. Lo que piensa Poncio y la ejecución es perfecta. Le gana a lo que piensa Ibáñez. Él piensa en salir y el arquero está suponiendo que llegará al centro. Da dos pasos adelante y esos dos... Señoras y señores, se viene Carlitos Sánchez. Allí va Carlitos Sánchez. Gol. Gol. Pide disculpas, muy bien. Gol. 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 De la banda, lo decidís Carlitos. Sí, Carlitos Sánchez. ¡Sánchez! La banda 3, el tombacero. No hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no? Aguirre, Sánchez ahora, los goles a Godoy Cruz. Justamente el equipo que los proyectó. Buen pique, es más meritorio el pique. O merece que se resalte mejor el pique. La lectura del juego que hizo Sánchez. Que la definición, la definición es normal. Define bien. Potente eligió darle... Señoras y señores, llega al centro el arquero. ¡Ahí pasa gol! Gol. 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 De River. El Yolubo, Rodrigo, Nicanor, el Pulga, Mora. Y River otra vez haciendo cuatro goles. La banda 4, el tombacero. Gol. Bueno, aquí hay el mérito de estar nada más de Mora. Está perfectamente habilitado. En ese momento donde sale el pase. Después es confusión y error entre Ibañez y Sigali. Mora estaba en el lugar indicado en el momento justo. No se desentendió de la jugada porque nunca se desentiende. Y define sin resistencia. River, ocho goles en dos partidos. Estoy tratando de hacer memoria. No recuerdo cuándo fue la última vez. Segundo gol de Mora en el torneo. Había debutado en la red rival frente a Nielsen en el empate por tres. Allí va Funes Mori. Frente al está Sigali. Funes Mori por adentro solo. Está Mora. Funes Mori. Funes Mori. Sánchez. 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 Llegarando Sánchez. Golazo. Golazo. Golazo de la banda. Gol. De River. Otra vez Carlitos. Otra vez Andrés. Otra vez Sánchez. Para decir que a los 30 minutos River goleándolo al tomba. La banda está ganando 5 a 0. El público de pie aplaudiendo la definición extraordinaria de Carlos Sánchez. Una definición fabulosa. Funes Mori que cede la pelota y Sánchez levanta la cabeza y tira un centro al arco. Un centro que caiga atrás del arquero. Una precisión asombrosa. Una ejecución notable del mediocampista uruguayo. Para cerrar una noche ideal para River. Se va bajo el grito del uruguayo. Que tantos recuerdos trae acá en River. Carlos Luna dejó su lugar. Rodrigo Mora en el campo.